Entregame y dime, por favor, no hay nada más que amor La lluvia duele, el mar se muere, está pensando en el sangue distinto Pero no, pero no puedes dejar así, como un tonto pensando en ti Sin saber por qué me vas, no, 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 no No puedes dejar así, quédate un poco más aquí Quédate un poquito más, como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más